Me fui de Argentina hace algunos años escapando de la fama que no me dejaba vivir, que ya se metía hasta en mi cama. Es una imprudencia ser famoso. La fama te da todo pero a cambio de tu libertad, porque te esclaviza la gente con la que tenés que ser eternamente simpático y a los periodistas con los que tenés que ser eternamente convincente y novedoso y ¿quién puede ser convincente y novedoso todo el tiempo? Además, por bien que te portés, siempre habrá un periodista que dirá que no pagas tus deudas, que cobras demasiado caro o que cobras barato porque sos un demagogo o que cantar gratis es una limona y las limonas no sirven. Nuestro país es extraño. Nos enorgullecemos de Borges, pero no lo leemos. Le aplaudimos a Maradona el gol que hizo con la mano, que es ilegal, pero lo condenamos antes que la ley por la droga, que no es un delito sino una enfermedad. Escapé de la fama porque es una prisión de oro, una enfermiza hembra que te expone ante cualquiera, que ilumina tus peores rincones o multiplica tus aciertos. La fama es como hacer el amor con tu mujer en Plaza Constitución al mediodía. En mi caso, decía Borges, la fama es un error unánime y es verdad. La fama es un error unánime al que uno no debe sumarse para que la fama sea nada más que un bullicio que sucede fuera de uno. La fama debe ser un asunto de los demás. Uno no debe comprometerse con ese suicidio. No es aconsejable ser el número uno. No hay que ser Gardel porque a todo Gardel le llega su Medellín. Yo lo intenté, pero no soy un hombre social. Badía y Mareco saben que lo intenté. Lo sabe Neustad. Lo sabe Grondona. Lo sabe Antonio Carrizo. Lo sabe Larrea. Lo sabe Marvis. Lo sabe Mauro Viale. Lo sabe el ruso Sofovich. Lo conozco desde antes de la manzana, es decir, desde el paraíso. Lo sabe el Negro Martínez y el Perro Verde. Lo sabe La Nación, Crónica, Clarín. Hasta me dibujó Sábat, que es una condecoración. Todos estos amigos lo saben. No soy un hombre social. La gente sabe que lo intenté, pero no puedo engañarme. No soy un hombre social. No me interesa saber qué pasa en Punta del Este, ni quiero fotografiarme con Amalita Fortabá. Además, no tengo tiempo para lo social porque estoy muy ocupado en ser el hombre que Dios espera que sea. Es decir, me dedico a vivir y no me queda tiempo para otra cosa. Creo que me fui a tiempo de Argentina. Era tan famoso que en cualquier momento me hubieran metido por lo menos de gobernador. Esto quiere decir que hubiera perdido mi tranquilidad y el amor de la gente, que es lo único que me importa. Antes de la fama no me escuchaba nadie y era injusto porque yo no era tan malo. Después de la fama me escucharon todos y seguía siendo injusto porque yo no era tan bueno. Yo no soy un hombre social, pero de todas maneras soy un aristócrata porque mi padre es el rey del universo que no me privó de nada. Ni siquiera de la miseria y la soledad, inevitables para crecer. Habito un palacio de cinco continentes y tengo todo el tiempo que hay para hacer lo que quiero. Por ejemplo, volver para encontrarme con mi gente directamente. Encontré la fórmula de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco.